Dori Rosado en el escenario para ustedes, amigos y amigas Sí, sí, sí Listo y llorando, desde esta que sin razón Sí, 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 sí Ella ve que a tu dolor Quisiste llorar, quisiste sufrir Tu castigo no me lo he perdido Quisiste llorar, quisiste sufrir Tu castigo no me lo he perdido Con la misma moneda de Baja Baja Con la misma moneda de Paja Con la misma moneda de Paja Con la misma moneda de Paja Tristo y llorando Me dejaste en mi casco No me lo he perdido Combien tratando Ella ve que fue un dolor Cuisiste llorar, quisiste sufrir Tu castigo no me lo he perdido Que falle a tu madre Quisiste llorar, quisiste sufrir Tu castigo no me lo he perdido Ellas vieron las monedas de Paja ¡Ele es Hugo! ¡Ele es Hugo! ¡Ele es Hugo! ¡Ele es Hugo!